¡Qué maravillosa compañía hay aquí! Déjame servirte una taza de té y nos pondremos al corriente. Debo decir que me recuerdas a alguien de este castillo. ¿Quién podrá ser? Ayuda a la señora Potts para determinar a qué habitante del castillo le recuerdas. Usa las flechas de tu control remoto para seleccionar tus respuestas y presiona Enter. Las chicas deben seleccionar Mademoiselle y los chicos deben seleccionar Monsieur. ¡Hazlo ya! ¡Maravilloso! ¡Empezaremos ahora! ¿Qué es lo que disfrutas más? A. Compartir tu conocimiento. B. Iluminar a los otros con tu exquisito ingenio. C. Que te dejen solo. ¿Prefieres cenar? A. A las seis en punto. B. A la luz de una vela. C. Engullendo todo deprisa. ¿Tiendes a seguir? A. A. Un itinerario. B. A tu corazón. C. Tú nos sigues. Tú guías. A. A. Te acobardas. B. Te enciendes. C. Peleas con todo lo que tienes. ¿Qué es lo que más te disgusta? A. La impuntualidad. B. Un mal perdedor. C. La desobediencia. C. Espléndido. Ahora veamos a quién te pareces más. Tomas las cosas muy en serio y prefieres tener un itinerario. C. Eres firme en tus convicciones, pero también un apoyo para aquellos que te importan. C. Eres un poco tímido, pero te gusta compartir tus conocimientos con los demás. C. Eres como... C. Dindón. C. Sabía que me recordabas a alguien. C. Vas a visitarme pronto, ¿quieres? C. Hasta luego. ¿Qué es lo que más disfrutas? A. Estar con tu familia. B. Jugar por toda la casa. C. Una aventura emocionante. Preferirías... A. Sentarte a charlar con una amiga. B. Hacer algo emocionante. C. Escuchar una historia fabulosa. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? A. Tomar... ¿Qué te desagrada más? A. Que la cena se entríe. ¿Estás triste cuando... A. No haya quien atender. B. Nadie parece apreciarte. C. Bien, cariño. Ahora veamos a quién te pareces más. ¿Tienes una imaginación asombrosa y amas las historias? C. Eres amable y tratas a los demás con respeto. C. A cambio, mucha gente te aprecia. C. Tienes sentido común, tomas decisiones inteligentes y tienes un gran corazón para todos. C. Eres como... C. Bella. C. Sabía que me recordabas a alguien. C. Vas a visitarme pronto, ¿quieres? C. Hasta luego. C. C. C.